Televidentes, amigos, bienvenidos a Los Deportes. Les contamos que una exigente práctica física cumplió Barcelona este martes. Solo un extranjero entrenó con normalidad. 25 jugadores realizaron diferentes ejercicios físicos bajo el mando del argentino Pablo Blanco. Se aprovecha la paralización del campeonato para reacondicionar a los futbolistas. Uno de los candidatos para dirigir a Barcelona es el argentino Julio César Falcioni. Él fue técnico del Colón de Santa Fe, donde jugó Jorge Guagua. Un equipo que juega bien el fútbol. No es tan ofensivo como por ahí piensan muchas personas, pero también se defiende bien y cuando es contundente también se lo hace. ¿Es un temperamento fuerte Falcioni? Sí, es muy temperamental. Es una persona seria, pero es un buen técnico que es lo más importante. De los extranjeros, solo el delantero Rolando Zárate entrenó con sus compañeros. Marcelo Delgado tuvo permiso, mientras que Gastón César llegará en las próximas horas. Muchos esperan al nuevo entrenador para tener oportunidades. Para todos, para todos creo que para seguir siendo titular o para tener la oportunidad del que no ha jugado a hacer las cosas bien y mostrarse. Bien, pero lo he mostrado acá. Por ahí tengo que seguir trabajando, como ya te dije, como siempre lo he hecho. Y no más esperar la disposición del nuevo cuerpo técnico. Hay que, ahora más que nunca, estar más unidos y trabajar más. La única solución es trabajar y seguir haciendo las cosas bien. La práctica duró cerca de dos horas y hubo apertura a la prensa. El equipo alborzó en la concentración y trabajó en dos jornadas. José Vicente Ponce, Ecovisa. A propósito del técnico del Barcelona, gana cuerpo lo de Gustavo Alfaro, el técnico de Arsenal. El equipo argentino, para mí es el mejor de los tres candidatos que existen. Sigue siendo Falcioni una de las opciones y la otra, Neri Alberto Pumpido. Son los tres nombres, grábenselos, de los cuales saldrá el nuevo técnico de El Barcelona.